Saluditos 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 Eso es un tigreito, ¿verdad? Vale, Suárez, gracias. Ahí estamos, estamos con los temas. Se llama Rafa Gatón y porque la fundación no vale por acá. ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡Rafa! ¡Vámonos! 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 ¡Qué bárbaro! ¡Vámonos! ¡Vámonos! Oye, Tavo, ¿reconoces ese ritmo? ¡Vámonos! 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 ¡Se va a llegar muy mal! ¡Ahí está! ¡Añadoss! ¡Añadoss! Puebla, Ple Naval. Se va a llegar muy bien. ¡File pul napáente! ¡File pul这样. ¡Sué, tamén! ¡Añadoss! ¡Vámonos! ¡Añadoss! 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 ¡Vamos allá, vale! 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 ¡Vamos allá! ¡Vamos allá!